hola amados seres de luz cuál es el karma por el daño que me hizo amados seres de luz esta tirada no tiene fecha de caducidad y se activa cuando tú lo veas no importa el tiempo que haya pasado esta tirada si fuiste si tu intuición te llamó a ver este vídeo no hay nada más que hablar amados en luz este vídeo es para ti vamos a hablar del karma por de la persona que te hizo mucho daño nota en este vídeo solamente es para gente que realmente pues los hicieron sufrir muchísimo ok amados ser de luz esta tirada pues yo voy a decir lo que veo yo voy a decir lo que veo y pues recordando que no nos estamos burlando de absolutamente nadie por el dolor ajeno no está sucediendo nada de eso recuerden que yo pienso que el karma es un beso de dios es un beso de dios que nos lleva por el buen camino obviamente que son experiencias dolorosas pero es para purificar nuestra alma para que quede muy claro que no nos estamos burlando de nadie y estamos deseando nada a nadie yo soy medio evidente pues simplemente te voy a decir lo que yo estoy viendo ok amados ser de luz comencemos cuál es el karma por el daño que me hizo vea un robo y un secuestro recuerda que esto puede ser referido a alguien que ame o que quiera mucho la persona por la que tú estás preguntando a la persona que te hizo daño puede ser todo esto para él o ella puede ser para alguien que ame pero que lo sienta con un dolor insoportable el robo está pasando en estos días viene rápido después de que veas este vídeo o está pasando en este momento también puede ser víctima de una estafa es como si esta persona haya querido invertir algo y simplemente se hagan burlado de él o de ella alguien muchísimo más astuto fuertes víctimas es una víctima de fraude nunca pensó toparse con alguien más malvado más malvada que ella y veo que esta persona es muy confiado es muy confiada se cree muy rápidamente lo que le dicen otras ratas lo que vamos a ponerle esta persona porque siento que en su pasado también llegó a robar ladrón ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón es un dicho mexicano vamos a seguir viendo pase el tiempo me están acelerando me están acelerando como una especie de videocasetera antigua veo adelantado lo que va a suceder esta persona vive un secuestro ojo ojo eh puede ser víctima o la víctima puede ser te repito alguien que ame mucho veo que esto no sale a la luz pública la verdad no le hacen caso a esta persona gente que lo puede ayudar simplemente no lo ayuda simplemente lo ve y esta persona grita pide por ayuda y los demás lo voltean a ver y dicen no es para tanto por fin vive ser invisible ese momento máximo de dolor se dará cuenta se dará cuenta por fin esta persona no comprende muchas cosas de ese momento de máximo dolor te recordará lo invisible que te hizo sentir lo egoísta que fue un momento un poco tarde pero pues lo ridículo lo ridículo lo ridícula que te hizo sentir siendo que tú estabas tan bien antes que llegara o si no hubiera estado él o ella tu vida hubiera sido completamente diferente vamos a seguir viendo vamos a seguir viendo acaba de aparecer la ley de tres en frente de mí aunque no creas que se pueda lo tratan la tratan tres veces peor que como fuiste tratado tú como te trató él o ella físicamente me están llegando imágenes horribles se ve un abuso lo abusan la abusan a esta persona a una persona que ama mucho voy a decir la palabra sed sual mente es abusado es abusada veo sangre veo bastante sangre por todos lados y no obstante no parando todo eso el daño psicológico esta persona como que empieza a tener un síndrome de estocolmo el cual piensa que su felicidad absoluta está con los que le hicieron daño o repito si es a la persona que ama a la persona que te hizo daño es igual sube sufre síndrome de estocolmo y cree que les debe a sus atacantes bastante fuerte imposible olvidarlo me dice es que estoy me estoy yendo al futuro vive una muerte de un ser querido estoy viendo la tumba esta persona ha sido atacado de arriba abajo derecha izquierda enfrente de atrás y de adentro para afuera le dieron por todas partes el karma y la muerte termina el trabajo pero no se lo lleva para la mayoría de ustedes esta persona no fallece se llevan a alguien que aprecia y cae en una terrible depresión la muerte no es lo más doloroso para alguien es quedarte con vida sufriendo esta persona simplemente ya no quiere vivir ya no recuerda la fortaleza que tuvo en un momento ni lo económico porque le arrebatan lo económico o si lo sigue teniendo o si lo sigue teniendo este ya no ya no tiene el valor ya no lo disfruta no te digo que esta persona entiende porque su maldad su maldad es 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 tan está tan arraigada en su alma que es muy difícil que esta persona vaya a pedirte perdón pero si o sea aunque diga lo que diga que no le interesas que no le importas que ya ni se acuerda de ti porque es perfecto actor perfecta actora es algo que no puedo olvidar no me importa si esta persona es psicópata es sociópata no me importa esta persona no te deja de pensar y hasta cierto punto te tiene miedo porque dice si donde yo estuve y el dolor que tuve fue ese nivel entonces existe el castigo y veo ahora si existe el castigo también existe la bondad lo bueno lo positivo ahora cree en la existencia de Dios si existe lo malo y yo solo he hecho lo malo a los demás debe existir una energía hermosa y positiva como la que sintió percibió al hacerte daño porque eso era lo que te emanaba emanabas una dulzura emanabas una estabilidad y eso fue esta sanguijuela le llamó la atención todo esto pero la verdad tienes justicia la justicia de tres felicidades amado ser de luz te amo te bendigo yo soy Ariel Tarot un honor fue haber estado hoy contigo gracias